En los lineamientos y políticas de salud mental, existe una iniciativa que busca apoyar a las personas con ansiedad y otros problemas, la cual es el Certificado de Apoyo Emocional de Mascotas, donde los individuos que realmente lo necesiten pueden solicitar el apoyo de sus animales. Es primero acudir a un servicio por psicología. ¿Por qué? Porque hay que garantizar primero la salud mental del individuo, si este lo requiere o no. Y en un segundo momento también el del animal, sino que tenga un proceso, más o menos unas seis, ocho sesiones en consulta, y allí, si se necesita en cuanto al desplazamiento, se puede acudir a ello. ¿De la mano de qué? De un trabajo interdisciplinar con de pronto un médico veterinario, ¿sí? Donde certifique que específicamente el animal, o el canino, o el gato específicamente, tenga su esquema de vacunación completo. Andrés Galán, psicólogo y especialista en el tema, comparte que no por tener una mascota y querer llevársela, significa que puede aplicar el servicio. Es menester seguir un proceso completo para observar que la persona de verdad lo necesite. Todos son personas con sintomatología ansiosa, ¿sí? Llegan a consulta para, digamos, tener una compañía o un animal de compañía, como se conoce, ¿sí? Nosotros brindamos a través de un proceso de interconsulta o de consulta psicológica, si la persona necesita o no el animal. No es enviarlo por enviarlo, sino que realmente es un proceso continuo, donde a partir de la observación de las necesidades del paciente, vemos viable o no, digamos, el animal de compañía. De esta forma, si usted o algún conocido consideran que necesitan del servicio especial para transportar a su mascota para tener calma mental, no duden en aplicar al proceso.